Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Patriota testificará una vez más el próximo mes en su juicio por fraude civil El Patriota obtiene decenas de nuevos respaldos de los republicanos de Carolina del Sur Cinco contiendas clave hacen que el panorama del Senado sea riesgoso para los demócratas Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Después de un abrasador primer turno en el estrado de los testigos El presidente Patriota planea testificar una vez más el próximo mes en su juicio por fraude civil Dijeron sus abogados el día de ayer Él regresará el 11 de septiembre, dijo el abogado defensor Christopher Kiles El Patriota fue llamado a declarar la última vez Por sus no simpatizantes en la demanda, la oficina del fiscal general de New York Esta vez, los propios abogados del favorito presidencial republicano para 2024 Abrirán el interrogatorio y podrán preguntar sobre una gama más amplia de temas que en el contrainterrogatorio No es que esas limitaciones impidieran que el Patriota criticara la demanda Y se defendiera a sí mismo y a su negocio contra las afirmaciones de la fiscal general Letitia James Su demanda dice que él y su empresa no dijeron la verdad a prestamistas y aseguradoras Al darles estados financieros que inflaron enormemente los valores de sus activos y su patrimonio neto general Valgo miles de millones de dólares más que los estados financieros Insistió el Patriota en el estrado la última vez Esto es lo opuesto a los hechos dudosos El fraude es ella El juicio que ahora concluye su segundo mes está poniendo de relieve El imperio inmobiliario que llevó al Patriota a la vida pública y finalmente a la política Sostiene que James, un demócrata, está intentando dañar su campaña En el centro del caso están las declaraciones de situación financiera Anuales del Patriota de 2014 a 2021 Que se utilizaron para ayudar a obtener préstamos y otros acuerdos Un ejecutivo de la organización Trump testificó el día de ayer Que la compañía ya no produce tales declaraciones La compañía continúa preparando varias auditorías Y otros informes financieros específicos para algunos de sus componentes Pero no hay un estado financiero resumido de la compañía Dijo Mark Hawthorne, director de operaciones de la rama hotelera de la organización Trump No se le preguntó por qué habían cesado los informes completos Pero dijo que no son requeridos por ningún prestamista, actualmente, ni ningún electorado Se enviaron mensajes a portavoces de la organización Trump en busca de comentarios sobre el asunto Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, la campaña del presidente patriota Anunció 30 respaldos adicionales de los republicanos de Carolina del Sur Ayer, el presidente patriota amplió su equipo de liderazgo de Carolina del Sur A más de 80 funcionarios republicanos actuales y anteriores Que respaldan su campaña, incluidos algunos que anteriormente apoyaron al senador Tim Scud El patriota tiene el mayor respaldo de cualquier candidato que se postule para presidente Incluidos más legisladores de Carolina del Sur que todos los candidatos opositores juntos El anuncio de ayer se suma a los más de 250 líderes de base Que respaldaron al presidente patriota en Carolina del Sur en junio Se lee en un comunicado de prensa del equipo de campaña del patriota Carolina del Sur vivió sus mejores años bajo el presidente patriota Tim Scud es un querido amigo y ahora que está fuera de la carrera Insto encarecidamente a los votantes de Carolina del Sur A que se unan a mí para apoyar al presidente patriota, añadió Después de apoyar al querido senador Tim Scud de Carolina del Sur Hoy estamos emocionados de respaldar incondicionalmente Al presidente patriota como el mejor candidato para derrotar a Joe En 2024, dijo el representante estatal y presidente de medios y arbitrios de la Cámara Bruce Bannister Es un líder probado que cambiará la economía, protegerá nuestra frontera Y hará que Estados Unidos vuelva a ser energéticamente independiente, añadió El comunicado de prensa decía Los respaldos más recientes incluyen a los siguientes legisladores Que anteriormente respaldaron al senador estadounidense Tim Scud Senador estatal Rooney Krummer, presidente del Comité de Banca y Seguros Representante estatal Bruce Bannister, presidente del Comité de Medios y Arbitrios Representante estatal Jeff Johnson, presidente del Comité de Supervisión Legislativa Representante estatal Weston Newton, presidente del Comité Judicial Representante estatal Brandon Cox, representante estatal Mark Smith El diario señaló El último respaldo se produce cuando el patriota tiene una ventaja dominante En las primarias del Partido Republicano Una encuesta reciente de Harvard Harris lo muestra con el 67% de los votantes primarios nacionales Del Partido Republicano con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 8% Y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con el 8% Carolina del Sur albergará sus primarias el 24 de febrero del 2024 Justo después de Iowa, New Hampshire y Nevada Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, con el retiro del senador Joe Manchin Demócrata de West Virginia, el panorama del Senado de 2024 se ha vuelto aún más complicado Para los demócratas que ya se encontraban en una situación difícil Mientras buscan conservar su escasa mayoría en la Cámara Alta Los demócratas esperan conservar escaños en Virginia Occidental, Montana y Ohio Donde el candidato presidencial republicano será un gran favorito para ganar Perder Virginia Occidental significaría que los demócratas no podrían soportar otra derrota Y mantener su estatus de mayoría que actualmente esté 51 a 49 Estas son las cinco elecciones clave del Senado a seguir según un análisis de un medio Considerado por muchos como el único demócrata que podría mantener el escaño azul La decisión de Manchin de retirarse del Senado prácticamente garantiza que Virginia Occidental Votará en rojo el próximo año, acercando a los republicanos a la mayoría La decisión de Manchin se produjo en medio de una caída en los índices de favorabilidad Y mientras enfrentaba un posible enfrentamiento con el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice Quien es un gran favorito para ganar las primarias republicanas Sobre el representante Alex Mooney, republicano de West Virginia Justice cuenta con el apoyo del presidente patriota Mientras que Mooney cuenta con el respaldo del club para el crecimiento Con Manchin fuera de la carrera Los republicanos buscan expulsar al senador Tom Tester Demócrata por Montana En su búsqueda por recuperar el Senado Al igual que Manchin, Tester es considerado el único demócrata que podría ganar en Montana El patriota ganó el estado por 16 puntos Se espera que Tester se enfrente a Tim Sheehy Un empresario reclutado por el partido republicano En un año de elecciones presidenciales Con el presidente patriota a la cabeza de la boleta Si bien los demócratas tienen confianza en Tester Son realistas sobre la contienda que se avecina Esta va a ser una carrera muy muy dura Dijo a un medio John LaBombard Estratega demócrata y ex asesor principal de la senadora Kristen Sinema Y ex asesor principal de la senadora Kristen Sinema de Arizona Y de la ex senadora Claire McCaskill Demócrata de Missouri Pero no apostaré contra el senador Tester Los demócratas en Ohio esperan que el entusiasmo de los votantes Por el exceso al no nacimiento Ayude a asegurar un cuarto mandato para el senador Cheryl Brown Demócrata por Ohio Una mayoría del 56% de los votantes de Ohio Consagró el acceso al no nacimiento En la constitución del estado este mes Asestando un golpe al partido republicano del estado Incluido el secretario de estado de Ohio Frank LaRose Quien es uno de los principales candidatos al senado Junto con el empresario Bernie Moreno Silvian Moreno y el senador estatal republicano Buck Dolan Pueden autofinanciar sus campañas Para el senado de Estados Unidos LaRose tuvo dificultades para recaudar fondos En el tercer trimestre Lo que lo dejó mucho más atrás Un esfuerzo liderado por los republicanos Para elevar el umbral de votación Para los referendos También fracasó a principios de este año Sobre el papel es impresionante Dijo un estratega demócrata A The Hill of LaRose ¿Pero cuántos de estos candidatos Hemos visto que son excelentes en el papel Pero carecen de algo de este factor X Que quiere la base republicana? La pregunta clave en la carrera de Ohio Es si el patriota intervendría Con el codiciado respaldo Según un medio Moreno es considerado El favorito para recibirlo Pero el patriota ha sido mucho más cauteloso En sus respaldos del senado este ciclo El Comité Senatorial Republicano Nacional Está tratando de mejorar La posición de la candidata republicana al Senado Carrie Lake Entre los votantes del partido A tiempo que impulsa A la actual senadora Kristen Sinema Entre los votantes demócratas Y derriba al candidato demócrata El representante Rubén Gallego Según una encuesta reciente Casi una cuarta parte de los votantes republicanos Votaría por Sinema Lo que llevó al partido republicano A publicar un nuevo anuncio En un intento de ablandar a ese grupo Los agentes republicanos En el estado Acogieron con agrado el esfuerzo Ya que se preguntan Cuáles son sus posibilidades Con una serie de variables indecisas Es bueno que estén haciendo esto ahora Dijo un estratega republicano a un medio Nos dirá La viabilidad a largo plazo De esta carrera Antes de que el gasto presidencial Sea absurdo en el estado En una elección de pocas contiendas En las que los candidatos Están virtualmente decididos El senador Bob Cassay Demócrata por Pensilvania Enfrenta potencialmente Su batalla más dura Hasta el momento por la reelección A diferencia del año pasado Cuando perdió ante Mehmet Oz El retador David McCormick Básicamente despejó el campo primario Dándole una oportunidad directa A noviembre del 2024 Latinoamérica al día 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 Latinoamérica al día